El lago Lolog está en las afueras de San Martín de los Andes y aunque sus aguas son profundas y oscuras, cuando está así de planchado es un placer navegarlo. Sobre todo si en el otro extremo del lago me espera el hombre de los pájaros. Alejandro ya tiene lista la lancha. Bueno, vamos a lo de Iván entonces, Alejandro. Así es, Iván Moritz Karr. Un personaje. Un personaje digno de conocerse, bohemio, un artista excelente. Brilla el sol sobre la superficie. Mágicamente le saca estrellitas al lago. Apenas hay nieve en las montañas más altas y distantes. Cumbres blanquecinas, como la estela que deja la lancha cuando dejamos que el motor desate toda su potencia. Allá lejos me espera el hombre. Y Alejandro me alimenta de información sobre este artista ermitaño. Sé que es uno de los más grandes artistas que retrata la naturaleza en Argentina y en el mundo. Pinta pájaros, dice, porque son la perfección de la vida. La lancha se desliza suavemente sobre el lago. Y hoy, que no corre viento, se ve amistoso. Este lago es complicado, con viento. De manera que la suerte que tenemos es que hoy no tenemos mucho viento. Mirá cómo brilla el lomo del lago, cómo brilla con el sol. Está. Estos son los días que decís vivir en la Patagonia como una bendición, ¿no? Exactamente. A los costados, bosques tupidos. Primero repleto de pinos y canelos y robles y otras especies exóticas. Pero después, ya entramos en jurisdicción de parques nacionales. Allí, solo abunda el coihue. Alejandro, en los 40 minutos de navegación, va esbozando el aura de misterio que rodea a Iván. Viene solo, siempre tiene algún paisano acompañándolo. Es más, tuvo uno muchísimos años que se llamaba Chene, el viejo Chene. Bueno, pero falleció hace unos años, casualmente ahogado en el lago. Y ahora tiene otro ayudante. ¿Quiere ayuda a cortar leña? Porque Iván ya tiene 75 años, ¿no? Sí. Voluntariamente, se alejó de las grandes concentraciones urbanas y ahora vive en la remota costa del lago. Audacia para romper y empezar de nuevo, no le faltó. Ni para vivir la experiencia patagónica al límite del riesgo, en lucha contra la furia de los elementos durante el largo invierno. El frío, la nieve, el agua casi helada, el viento huracanado sobre el lago. Él pinta en invierno, ¿no? Él pinta sobre todo en invierno, porque en verano son tantos los amigos que vienen a visitarlo y a comer asados, que no tiene tiempo. Él pinta en invierno. Aquí estamos, hemos llegado. El hijo de Iván, que vino a visitarlo, nos recibe, nos saluda. Y también está Iván. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bien. Muchas gracias. Un gusto estar acá, ¿eh? Ah, ya lo creo. ¿Es como el paraíso esto? Ya lo creo, ya lo creo. Su cabaña parece de cuento. Así que esta es tu casita. Exacto. Esta es... Esta es la de parques. La de parques nacionales que me la ceden para que yo pinte flora y fauna andino-patagónica. Y vaya si pintó cuadros. El artista nacido en Hungría, en el seno de una familia de la nobleza, tiene mano maestra y más que eso, prodigiosa, para retratar tan fielmente los pájaros que hasta parecen vivos. Nunca trabajé en mi vida. No, pero... Siempre pinté. Vos tampoco trabajas cuando haces estas cosas. No se trabaja, creo yo. Vivís a pleno algo que te gusta. Este también lo empecé, pero está recién... O sea que mirá, no tiene profundidad, no tiene detalle. Está recién plasmado. ¿Y por qué los pájaros? Aquí viene una mini historia. Porque de chico lo operaron de amígdalas, pero algo salió mal y tuvo reumatismo cardíaco. Y eso lo postró en una cama durante cuatro años. En la cama, un chico de 13 años, ¿qué hace? Lee, colecciona cositas y dibuja. Te dan algo para que te entretenas. Y ahí empecé. El pintor ve desde la cocina de su cabaña un paisaje increíble. Cada amigo que lo visita, además, le trae regalos espirituosos de todo el mundo. Este es un rico vodka, ¿no? Es un excelente vodka ruso. Tengo un dinamarqués también. Ege Shigedren húngaro o Nazdarovie en ruso. Espero que sea bueno. Salud, salud. Una bienvenida, me parece. Por supuesto, salud, salud. Riquísimo. Me alegro que te guste. A mí me encanta. Con razón. Todo el mundo quiere venir acá. Iván Moritz Kahn tuvo un padrino artístico que lo volcó decididamente al mundo de los pájaros. Su pintura, hiperrealista, con acrílico y pincel, comenzó a cobrar notoriedad. Y es tan obsesivo que un cuadro suyo puede demorar años en ser terminado. Bueno, este es un pajarito, pero emblemático. Este también ya tiene, va para su tercer año. ¿Tercero año de espera? Sí, sí, sí. ¿Qué pajarito es? Este qué es? Ahí, el Chukau. ¿Cuántos cuadros habrás pintado en tu vida? La verdad tendría que, no, no te sabría decir. Es lo mismo que cuando me preguntan, ¿cuánto tardás para pintar un cuadro? ¿Cuánto? Varias botellas. Ah, vamos a brindar, vamos a brindar. Ah, pero entonces, espera. No, no, pero si tengo todavía, ¿eh? ¿Tenés? Sí. ¿Cómo haces? Como todo artista tiene su mundo y su lógica especial. Alguna vez le ofrecieron mucha plata para hacer un libro sobre flores, pero rechazó la propuesta de plano. ¿Y? ¿Lo hiciste? No, porque las flores no tienen ojos. Yo empezaba en aquella época siempre con los ojos, porque la vida de todo animal o bípedo o cuadrúpedo, ¿no es cierto? Está en los ojos. Es más, yo decía siempre, que no lo hice después, vos dibujás los ojos de una persona y lo reconoces. ¿Qué te parece? Hablando de vistas. Una belleza. Una detrás de otra tenemos. Una detrás de otra tenemos. Se refleja con estrellitas, brillitas, ¿no? Sí. El asado propuesto por unos amigos de San Martín de los Andes completa amablemente la reunión. Hay que empezar con un brindis y terminar con otro. ¿Rompiste con la civilización? No. Para hacer lo que yo, por eso te digo, elegí estar realmente a gusto lo que hago, quiero estar ahí solo conmigo y meterme en el cuadro. Y terminó la noche, no lo tengo que dejar. Y mañana, al mediodía, otra vez me meto en el cuadro y no quiero ver a nadie. Porque es el cuadro y yo. Gracias por venir y realmente yo lo pasé muy bien. Yo también. Y vos también. Espero visitarte de vuelta. Así es, Iván, en la despedida. Ahora, después de un cálido verano y cuando ya empiezan a tomar los árboles, los colores del otoño, el artista regresará a su trabajo a tiempo completo, en soledad, en su cabaña, a orillas del lago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!